¿Dónde es Fabián? Acá está nuestra gente de Bolsón. Bueno, buenas noches Bolsón, buenas noches a todas, a todos. Buenas noches Bruno, gracias por esta maravillosa bienvenida. Sabíamos de todo lo que venían haciendo porque permanentemente nos mantenemos en contacto. Hoy tenemos medios para hacerlo. Y yo quiero contarles que vengo de recorrer los lugares más extremos de la provincia. Los lugares más alejados de los centros de poder de la provincia. Comenzamos allá por toda la línea sur, fuimos a Sierra Grande, después fuimos a Río Colorado y hoy estamos aquí en Bolsón. Y todos estos lugares uno encuentra un sentimiento común. Todos lugares que en algún momento estuvieron lejos de todas las decisiones importantes que se toman en los escritorios de Vierna. Lugares que sin embargo, a partir del gobierno de este hombre que tenemos acá, de nuestro amigo gobernador Alberto Beretinec, empezaron a sentir... A partir del gobierno de Alberto empezaron a sentir lo que es pertenecer todos juntos a una misma provincia. Y esto lo sentí en cada uno de estos lugares que no casualmente son los lugares más alejados. En algunos de ellos me decían, como me decían en Río Colorado, a veces no era más fácil vincularnos con Bahía Blanca que con la propia ciudad de Vierna. Bueno, como hoy escuchábamos acá, en algún tiempo no era más sencillo vincularnos con Subut que con la propia Río Negro, porque las decisiones de Río Negro pasaban muy lejos o no llegaban nunca. ¿Y qué paralelo tiene todo esto con esta elección que viene el 13 de agosto para diputado nacional? Alberto le devolvió a la provincia de Río Negro un concepto que es fundamental para sentirse parte. Le devolvió la integración y la dignidad a cada uno de los rionegrinos. La dignidad a cada uno de los rionegrinos, no importa dónde estuvieran, no importa cuántos votos hubiera allí, fíjense que la lista nuestra, además de Mónica, que pertenece a Bariloche, a Rubén Pablo, es un veterano de Malvinas, un reconocimiento del gobernador y de todos nuestros partidos a esos héroes de estos tiempos, cuando es tan difícil encontrar héroes en estos tiempos. También está integrada por Celia Romero, una vecina, una pobladora de un paraje que tiene solo 100 habitantes. Y eso también es un símbolo de lo que Alberto ha hecho de toda la provincia y de lo que también quiso cuando conformamos esta lista, los cuatro que estamos en la lista. Decía yo, ¿cuál es el paralelo que hay entre todas estas ciudades que primero se vincularon con esta presencia permanente del gobernador visitando cada uno de esos lugares y después empezando a llevar respuestas que nunca habían llegado? O sea, primero el sentimiento nos unió y después nos empezó a unir las concreciones, las obras, los hechos que quedan y que empiezan a transformar las realidades. Lo mismo nos pasa a Río Negro y a toda la Patagonia con el Poder Central. Somos una provincia rica, inmensamente rica, que le da mucho a Nación, que le da mucho al resto del país, que sin embargo estamos atravesando una de las crisis más tremendas que hayamos tenido en toda nuestra historia. ¿Y por qué? Por la misma razón por la que todos ustedes, Bolsón, Sierra Grande, Río Colorado, la Línea Sur, Catriebo, también lejos tantas veces de las decisiones del gobierno central de la provincia, produciendo uno de los recursos más importantes y más, que más riqueza generan en cualquier lugar del mundo, el petróleo. ¿Cuál es la relación? Esa dignidad que se le devolvió a la provincia de Río Negro, pero a cada ciudadano rionegrino es la que necesitamos que empiecen a reconocernos de Nación. Y la dignidad no la van a reconocer en Nación el día que dejemos de ser dependientes de órdenes que den, o de un partido o de otro, a cualquiera de los diputados nacionales que vaya de Río Negro a sentarse en el Congreso de la Nación. Porque nos guste o no nos guste, el sistema de los grandes partidos funciona así. No es que sea bueno o malo, no son malas personas ni buenas personas. Es un sistema que le ha hecho mucho daño al interior, porque terminan siendo representantes de la capital federal en Río Negro en vez de ser los que fueron elegidos representantes de Río Negro en la capital federal. ¿Y para qué ser representantes en la capital federal? Para plantar la bandera de la provincia, para sentarse en esa banca con la camiseta rionegrina y hacerle saber a toda la capital federal y a todo el poder central que Río Negro también existe, que Río Negro también tiene dignidad. No solo riquezas petroleras, pesqueras, laneras, fruticulturas, que tiene una de las ciudades más importantes en el país, la segunda más importante en el país conocida en el mundo por su riqueza turística, como lo debería hacer Borzón también, formando parte de toda esa comarca andina que tanto atrae al turismo, no solo nacional, sino también internacional. Entonces, ¿cuál es la misión que Alberto nos encarga hoy en este proyecto de llegar al Congreso de la Nación? Hagamos valer en Nación únicamente los intereses de Río Negro, ni los del partido tal o los del partido cual, no importa cual sea. No dependamos más de nadie, dependamos solamente de nosotros mismos y de lo que los rionegrinos nos piden que hagamos en Buenos Aires. No vayamos a Buenos Aires a votar cosas que indignan, no solo a Río Negro, sino a toda la población argentina. Para poder volver con las luces altas y caminar por cada lugar de la provincia como lo hace Alberto, atendiendo a cada uno de los vecinos. Atendiendo a cada uno de los vecinos. Como podemos volver hoy nosotros, después de haber estado, yo le decía hoy a Bruno, capaz que esta es una de las pocas veces que vengo en un momento relajado. Porque cada vez que me ha tocado venir, hemos estado en situaciones complejas. Pero lo bueno es que también hay que estar en las situaciones complejas, porque ahí es donde la gente nos necesita. Y esa es la idea entonces de Buenos Aires. El 13 de agosto, yo lo que les pido es lo siguiente. Lo que les pido es, el 13 de agosto, votamos de qué manera nos vamos a comportar en Buenos Aires en esta relación que vamos a tener entre provincia y nación. En este nuevo modelo de relación que queremos tener de independencia, de soberanía, de federalismo, de Río Negro frente a nación. Y en esa boletita verde, que ya todos conocen, en esa boletita verde, no dejen de pensar en esto cuando vayan a votar. En esa boletita verde, no solo está Mónica, no solo voy a estar yo, no solo va a estar Rubén, o no solo va a estar Celia. En esa boletita verde estamos apoyando al gobernador Alberto Bertinex para que siga llevando dignidad a todos los dinerinos. ¡Eso es la consecuencia de todos! ¡Vamos, vamos!